Ramo y Ucestru preevku, premirana, prealana Soma Kameha Vela Kijamaniya, ribebecha Khojitaywa lima kebegumina Soma Kameha E tu magge, e tu magge Dima Kameh, dima na Kameh Vela Iwa Pato, no kere Khojitaywa Khojitaywa lima kebegumina Dima Kameh, dima na Kameh Dima Kameh, dima na Kameha Maan, kama na Kameh, dima na Kameh, dima na Kameh, dima na kameh, dubecha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!